Hay tantas formas de existir Hay un maremoto detrás de cada palpitar Hay mil dilemas que no tienen fin Hay opuestos aparentes intentando dialogar Haz lo simple y deja pasar Y que todo encuentre su camino en su par Nada es simple, déjalo estar Que no toda batalla se puede ganar Hay mil maneras de percibir Soy un visitante intentando aterrizar Si no hay barreras para poder seguir Un día más, otra bala por salvar Haz lo simple y deja pasar Y que todo encuentre su camino en su par Nada es simple, déjalo estar Y que no toda batalla se puede ganar Haz lo simple y deja pasar Y que todo encuentre su camino en su par Nada es simple y no toda batalla se puede ganar Haz lo simple y deja pasar Y que todo encuentre su camino en su par Nada es simple y no toda batalla se puede ganar Hay tantas formas de existir Hay un maremoto detrás de cada palpitar Hay mil dilemas que no tienen fin Hay opuestos aparentes intentando dialogar Hace esta plantada te representan corporate ventana Hay un maremoto detrás de cada palpitar Hay un maremoto detrás de cada palpitar Hay un maremoto ela Hay un maremoto lo simple y Druck Hay un maremoto Hay un maremoto Y un maremoto Plant